Diario 16, duras críticas, descalificaciones a la labor del gobierno del líder del PP, Pablo Casado. ¿Cómo explica que España sea el único país donde la oposición no mantenga la lealtad institucional ante la lucha contra la pandemia? Bueno, posiblemente la comunicación nunca está de más, la comunicación nunca sobra. Intentamos establecerla en la medida también que podemos. Lo que sí que está claro es que este gobierno está absolutamente entregado a luchar por evitar la propagación del virus, a mantener las bases de nuestra economía, a mantener la convivencia, y eso exige tanta atención. Que lo demás nos parece que no debemos entrar, no ayuda a nadie, y desde luego no nos ayuda a nosotros, y tampoco queremos caer en ningún riesgo de desatención. Y, por lo tanto, estamos siempre pidiendo colaboración, ayuda. Esta es una batalla, como decía la ministra de Defensa, de todos y de todas. Es en beneficio de España, de nadie más. Y, por lo tanto, yo no quiero entrar en esas polémicas, porque, en definitiva, tenemos la esperanza de que habrá un día después, y en ese día después, en base a la gestión desarrollada y a los resultados que hayamos logrado, podremos discutir sobre la eficacia de las medidas y no de modo preventivo o anteponiéndose a la realidad. Habrá tiempo de discutir sobre la eficacia de todas estas medidas, y entonces, gustosamente, entraremos en ese debate político. Ahora, no queremos que nada nos distraiga. Mire, personalmente, uno le dedica desde muchísimas horas a esta situación. Tengo que reconocer que, con cierta angustia, con mucha responsabilidad, y, evidentemente, no está uno pidiendo ánimo, pero tampoco que lo desmoralice. Así es que, de esa forma, sería imposible trabajar en esto. Lo hacemos porque es nuestra responsabilidad, para eso es el Gobierno. Y el Gobierno tiene que tomar decisiones, pues no pensando en dar, en fin, que le salga todo bien. Para eso está el Gobierno, para tomar decisiones difíciles. Y, sobre todo, liderar tiene estas consecuencias y estas responsabilidades. Y si el Gobierno toma estas medidas tan duras, no es precisamente por ser populista ni agradar, es porque hacen falta, y el coste, pues lo tenemos que asumir, porque es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Y eso va a ser lo que, en fin, merezca toda nuestra atención.